La Bancada de Diputados del Partido Revolucionario Institucional PRI, en el Congreso del Estado de Jalisco presentó la agenda legislativa con la que trabajarán durante estos tres años. Por lo anterior, los tres diputados que conforman el Grupo Parlamentario del PRI dieron a conocer las 24 propuestas que realizarán durante la 62 legislatura, en donde destacan los programas Jalisco Sin Adicciones, la creación del Centro de Justicia para las Mujeres de la Zona Norte, así como el fortalecimiento del sistema estatal anticorrupción. De acuerdo con la coordinadora del partido, Mariana Fernández, el PRI intentará mejorar la situación financiera y de corrupción en Jalisco, por lo que impulsarán iniciativas que ayuden a todos los sectores sociales del Estado. Apostaremos por un registro público de funcionarios y proveedores sanciones por actos de corrupción para su inhabilitación. Nuestro gobierno debe apostar la feria inteligente y comenzar a inhibir actos de corrupción, acompañándolo con un sistema de compras con un esquema de datos abiertos, asegurando que la compra desde el gobierno sea buena y sin sobreprecios. Los grupos parlamentarios que conformamos la 62 legislatura coincidimos en que los funcionarios, proveedores y empresarios que sean señalados por actos de corrupción serán inhabilitados, así como en poner en la ley la bancada de las mujeres. La coordinadora del PRI aseguró que los jóvenes y trabajadores tendrán una mejor calidad de vida en Jalisco, ya que van a garantizar bonos de productividad para los salarios más vulnerables, así como un sistema dual para jóvenes que estudien y quieran tener su primer empleo, muy parecido al programa de jóvenes construyendo el futuro, propuesto por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. Finalmente, habrá que esperar para que se lleve a cabo cada una de las propuestas del PRI, en donde también resalta el apoyo a las mujeres jaliscienses, más carreras universitarias para jóvenes estudiantes, centros regionales de atención para adicciones, y el apoyo a la cultura y el deporte en Jalisco. El comparto con ustedes un hilo de nuestro primer RP en arroba legislativo Jal, guión nuestro poder judicial necesita una buena sacudida, guión sistema estatal anticorrupción con presupuesto e indicadores de evaluación, guión servicio civil de carrera en puestos claves del Congreso y Ejecutivo. PIC.twitter.com barra 7 on PIC 9 Mariana Fernández, arroba Mariana guión bajo F de ZR No Buvenbert 5 2018 con información de Noticistema y Twitter arroba diputados Jalpri Fotografía ilustrativa tomada de Twitter arroba diputados Jalpri Anímate a comentar Queremos saber tu opinión Comentarios Powered by Facebook Coment